ISENGAR Así se llama el proyecto Morion Así se ve por fuera Le mostramos como se veía de lejos Ahora le voy a mostrar la casa por dentro Y como se ve, miren aquí ya tiene la entrada Toda la primera área, bien bonita El resguardo aquí Vamos a salir, hay teleport acá Por acá obviamente se puede salir a la calle de nuevo No, perdón, hay un guard Por acá se puede salir de nuevo Para el otro lado de la calle Cerramos ahí Lo tiene todo perfecto aquí Toda la herramienta, bien organizada Doble puerta Solido, le vamos a hacer cerrado El gate hacia Lo que me parece que es la extensión del primer piso Si, ahí hay un guard Para poder chequearse La extensión del primer piso Para poder salir del otro lado Hay unos buenos pilares aquí Para contener esta estructura obviamente también La ward bench, por aquí se puede salir Por el otro lado Aquí llegamos de nuevo A la pieza de Moroni Y por acá donde veníamos Vamos a cerrar aquí Por acá, si se fijan es por donde Veníamos Acá está de nuevo la ward bench Acá habíamos entrado Bien bonito Bien bonito Algunos tiran bien enredados Pero bien bonito Acá también hay un segundo piso No se nos mostramos Perdón, acá hay un segundo piso Para este lado Bueno Acá está el segundo piso de Morion Le quedó preciso Rascar un piso Rascar un chest Probablemente ahí Apetado del pedazo Pero Works Aquí La salida del segundo piso Para el exterior Aquí ya vemos La parte del primer piso Aquí probablemente va a poner una abeja Quién vaya a saber varias cosas Aquí está el portal La extensión de la torre Está bien bonita Pues sería matar gente también de aquí Fuería por la pelea del jefe Pero reconstruirá Acá ya llegamos a los últimos pisos Que ya está trabajando Está bien bien bonito el exterior Como se ven fijando Viene todo su toque Nos vamos a dar una vuelta aquí Todavía queda un piso más Que vamos a ir explorando Está pero A todo a todo cachete La torre de Morion Y cómo va quedando Ahora acá Tenemos otro piso más Donde obviamente hay que Oro stone cutter Para seguir construyendo Aquí sigue elevándose la torre Uno gira aquí Y puede seguir pidiendo más estructura Por acá Se puede seguir subiendo Todavía arriba de la torre Se sigue chicando un poquito acá Porque la idea es Ir rodeando obviamente la roca Y ir subiendo con la roca Así que hasta ahí La tiene construida Morón Le falta un poquitito Para llegar ya La nada la verdad Va a estar Está bella la estructura Honestamente Creo que le quedó Fina, 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 fina La base Un fuerte gigantesco Mira no se ve hacia abajo Y... Vamos a subir completo el video Y le vamos a dar Una apreciación más completa De cómo se ve la estructura La vamos a tratar de alejar No quiero tirarme ahí Porque me puedo matar Voy a tratar de alejar Para mostrarles un poco La estructura de lejos Para que vean cómo se ve Difícil mantener a Artocha Andando todo el rato Por el hecho de que queman bastante resina Entonces por eso Es un poquito complicado Y ya está toda la montaña Que ha acabado el hombre aquí Para sacar toda la roca Necesaria para construir Esa hermosa roca Esa hermosa torre, perdón Que no se ve por la neblina Porque esta noche Pero... Está bastante bella Esa es... El tour por la casa de Morión Hermosa Hermosa la comuna Que anda la torre Después les vamos a subir un video Con... El resultado completo El resultado